también ethereum sobre todo eso voy a hablar hoy en este noticiero también voy a hablar sobre noticias de ripple y de pinas coin y si todo eso te parece interesante entonces quédate hasta el final bienvenido a buenos días escrito me llamo ronnie roerick soy de la mañana y todos los días puntual y confiable con un reloj suizo yo publico vídeos sobre que tu monedas aquí abajo en cuentas un enlace donde encuentras herramientas donde encuentras información donde encuentras bonos todo todo que tú necesitas para ganar dinero con criptomonedas y si eso es tu meta entonces quédate aquí vamos a entrar ahorita en el contenido ves aquí bitcoin actualmente con una subida de 4.37 por ciento ves aquí la mayoría de los coins hoy está en verde y qué bueno qué buena noticia 4.37 por ciento había alcanzado por encima de 63 mil y una ganancia una dominancia de 50 y 5 por ciento punto 42 quiere decir que ahorita está pasando lo que había dicho en mis vídeos anteriores la gente otra vez encuentran algo interesante bitcoin y sacan su dinero de los alcohol y lo mueven bitcoin hay que tomar hay que tomar en cuenta eso y aquí en este canal siempre 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 obtienes la mejor información sobre esos temas ethereum actualmente 2.218 subida de 2.7 1 por ciento realmente me sobre un poco porque yo pensé que el terreno siempre sube o baja más que que bitcoin que sube más pero bueno por lo pronto también el terreno había alcanzado un nuevo máximo histórico binance coin está bastante 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 consolidando estuvimos ya como a los 600 dólares mira ahorita bajó 6 por ciento pero tú sabes que hace unas semanas te había hablado de finas cohen cuando costó no sé 18 dólares ahorita 547 felicidades si tuviste los vídeos y compraste algunos polkadot 40 por ciento file coin con una bajada solana bajando de embajando kusama bajando mir también bajando te trabajando holo chen jota algo grande y gold y gol bueno qué bueno que venimos hijos ojalá viniste muy importante también hoy me acordé de eso y quiero volverte a decirlo tú has visto los últimos días estoy analizando monedas y te estoy mostrando que realmente pocos pocas horas o días después del análisis algunos suben bastante de precio tienes que siempre estar consciente que tienes que tomar tus ganancias a tiempo si tú no tomas ganancias alguien más lo hace por ti mejor tómalos tú entonces siempre cuando tú ves algún análisis y ves una moneda que puede subir y los posibles precios si la quieres comprar comprarla pero también pon ya la orden de venta y véndela porque si no puede tener un desplome entonces ahorita en corea del sur los traders están ya cambiándose a monedas pequeñas cuáles monedas están ellos usando aquí dice en cohen telegraph están invirtiendo en raven coin en mi producto están invirtiendo en new kind network por ejemplo entonces eso hay que tomar en cuenta porque estas esos traders en corea pues mueven sumas muy grandes en asia en general chilis también están aquí nombrando pero pues yo creo que estamos viendo ya la la dominancia de bitcoin está subiendo y las los traders a lo mejor sí pero el ciudadano común y corriente que a lo mejor apenas entra en este cripto mundo se fija más en bitcoin ahora repos muy importante si tú tienes hueco los ejecutivos de repos están pidiendo nuevamente porque ya había hablado sobre eso que se despida simplemente su demanda si ahorita repos con una rally con una subida muy 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 enorme muy impresionante y todos nosotros bueno yo y mucha gente de mi comunidad sabían eso y tomar una acción y le jodaron bastante bastante ganancias espero que tú también fuiste uno de ellos y entonces fíjate si ahora realmente el ese sí del security exchange commission retira esta demanda y puedo te digo podemos ver en 10 dólares quiere decir que yo creo o supongo que el ruido va a subir a 10 dólares no pero quiero decir que es posible que repos suba 10 si entonces prepárate aquí hay algo que también está un poco preocupante que es el bitcoin b saico p saico quiere decir pi es esta número 3.14 no ser una constante de la matemática y este cycle había previsto el pico el top el punto más alto en los anteriores bull market tanto 2013 como 2017 ahora sabes que este indicador dice que ya hemos alcanzado el tope hemos alcanzado el punto más alto de este bull market es preocupante tú ves aquí en la gráfica que estoy mostrando ves que aquí hay primero 22 banderitas rojas porque 2013 tuvimos dos tops llegamos a un punto bajo o 70 por ciento la gente pensaba no ya se acabó pero no se compraron y pum otra vez y abajo pero detectó los dos y en 2017 también ves aquí otra vez sale la banderita y baja entramos en un varios meses bull market mercado de los osos y ahora otra vez lo está mostrando es preocupante sin embargo dicen que en este momento aún que este indicador muestra que hemos llegado al tope pues falta mucho 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 capital que ya están en las manos de personas en coinbase en gemina y entra tanto dinero también en el o tc market en el over the counter encima de la del mostrador no que no pasa por los exchange entonces no creo que hemos llegado al tope y también coincide también bien cripto conmigo aún este indicador ha mostrado ya las señales ahora un cripto analista dice que hay unos rallies unos aumentos de light con criterio y dos alcohol porque de que está hablando bueno primeramente está hablando aquí en terreno ves eso más o menos es su predicción pero contra bitcoin tú sabes que yo había dicho en un momento que voy a cambiar todos mis bitcoins o una gran parte de los bitcoins por interior porque va a subir más no resultó seriamente yo honestamente yo me equivoqué y ya los cambié para atrás pues lo cambié por alcohol y saque obviamente mucho mucho más ganancia con los alcohol sin embargo aquí está diciendo que en los próximos días si tú entras por ejemplo aquí eso se tiene un contra bitcoin puedes obtener grandes ganancias y que también aquí light coin contra el terreno también dice que va a tener un enorme aumento en este momento light coin también contra el us dólar aquí está hablando de un token que se llama polka foundry polka foundry polka token que es una plataforma para crear aplicaciones descentralizadas en el ecosistema de polka dot y las letras para este modelo son pkf y aparte la última medida es graph graph token si me han pedido mucho graph token creo que lo tengo que analizar porque aquí pues ya están diciendo que tiene potencia para subir en los próximos días ahora bitcoin break new all time high es el bitcoin está subiendo aquí hace 37 minutos informa con telegraph y están hablando con los traders que dicen aquí hablan con scott melker scott melker también un trader muy muy reconocido y él dice que hemos tenido una divergencia una divergencia negativa vamos a hablar así en en inglés pero ahorita hay una nueva bolivia divergencia positiva y entonces él dice que podemos ver precios más altos scott melker dice eso y aparte tienen aquí un trader que se llama mohit sorrows mohit sorrows de vida su capital y él dice que él piensa que podemos alcanzar ahorita en este movimiento inclusive hasta 200 mil dólares entonces pues yo voy a comprar un poco más ahora los nfts tú sabes en los últimos días y semanas hablo de nfts bueno ya hace unos meses ya empecé a decirte que está por venir algo grande en alemania en mi país están vendiendo ya una casa como nft lo están subastando la primera oferta el precio en que inician es 74 mil dólares sí pues bueno nada mal a lo mejor voy a voy a considerar de comprarme esta casa nft aunque no no se ve muy bueno aparte de la media hace mucho frío no quiero vivir aquí ahora por último binance coin binance coin está más cerca que nunca en la capitalización del mercado que ethereum ojo ojo con binance coin alguien me puso en los comentarios oye ronny pero tú dijiste que que ethereum va a llegar a 3 mil dólares este mes aún y ahorita dices que no que que binance coin ojo yo dije que yo pienso que vamos a llegar a 3 mil y más más arriba de eso e inclusive a 10 mil eso sí es cierto sin embargo tienes que ponerte a pensar en una cosa si tengo 10 mil dólares y invierto en ethereum y sé que cuando tiene un sube después voy a tener 15 mil dólares en tres meses y estos 10 mil dólares también lo puedo invertir en otra manera por ejemplo binance coin y voy a tener 20 mil dólares ahora que es mejor si meterlo en ethereum claro puede ser inclusive más seguro porque tenemos el segundo algo más grande más reconocido sin embargo puede tener mucho riesgo porque muchos están atacando a ethereum entonces yo sigo teniendo mis ethereum yo sigo manteniendo mi predicción llegamos a tres mil dólares hasta tres mil kilos puede ser en este mes sin embargo yo me enfoco mucho ahorita también en binance coin y voy a comprar más y más y más y más y más de esta manera porque yo creo que esta moneda también puede llegar a dos mil quinientos hasta tres mil ojo no este mes como ethereum pero sí puede inclusive igual al ethereum en market cap en capitalización de mercado hacen muchas 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 cosas que por ejemplo que tú tienes que tener binance coin para todo lo que tú haces dentro de binance participar en ciertas actividades ventas de monedas de recientes proyectos que apenas se están lanzando entonces es muy interesante lo que hace para todo necesitas tú binance coin si tú por ejemplo quieres lanzar un proyecto en binance o como tú como desarrollador tú como empresa necesitas adivina que tener binance coin entonces muy muy inteligente que hacen la gente aquí y simplemente vamos a aprovechar eso muchas gracias por ver este vídeo desde finales y no estás suscrito suscríbete ahora porque creo ya te has dado cuenta que aquí hay pura información de valor de calidad y si tú realmente quieres ganar dinero con criptomonedas aquí en cuentas todo lo que tú necesitas especialmente aquí abajo del enlace hay un enlace de una exchange que estamos usando ahorita para nuestro grupo de scalping y nuestro grupo de swing trading donde tú recibes señales puedes inscribirte en estos grupos puedes usar esos exchanges recibes bonos para registrarte y hacer el primer reposito entonces todo lo que tú necesitas herramientas educación tenemos cursos gratuitos donde traders profesionales te explican cómo tú puedes hacerlo inclusive tenemos un test que tienes que pasar aquí tienes que pasar un test y mostrarnos que tienes un entendimiento básico porque sólo así podemos asegurar que tú realmente aprovechas y te beneficias al máximo de las criptomonedas muchas gracias en el segundo vídeo voy a analizar más a profundidad bitcoin la dominancia ethereum binance coin y también algunos otros altcoins que son de interés para ti entonces no te lo pierdes te veo más tarde en el otro vídeo chao